Música Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo Tu bebo se quedó, pa' los tiempos de story Así soy yo, y nunca voy a dejarle Aquí todo el mundo a calle, esto es PR, dime a quién tú va a frontearle Así soy yo, y nunca voy a dejarle Baja pa'l calentón, pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Los tambores de 160 pa' los R, tirando tiro hasta que la espía me encierre Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de 30 transparente Uy, no quieren muertos están comentando Lebrón no falla aunque lo estén al día Dinos que me manden a matar es que me maten O que me salgan a que salen y que nos casen En la cara me voy a tatuar que soy el más real Pa' matarme tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el Choli va a ser mi funeral Y si son 500 mil por show yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en PR de este ego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si estás lo que me tiras termina mamando Pa' que yo me caiga todos ustedes están rezando Voy subiendo y ellos van bajando Así soy yo y nunca vas a bajarle Aquí está el mundo en calle Este es PR dime quién tú vas a frontearle Así soy yo y nunca vas a bajarle Va pa' el calentón pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Ya 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 halla Cabrón no te la crea Que te perto te la baby moliontea Hij, todos mis gallos son de pelea Saca pechy te met tú en palmesas son como riflee Uooo, los pechí todos en caravana Desde Xime hasta la gran manzana A mis cinco jóvenes me tiene la fama A mi yo voy a los veinticinco Luego los camas dar las ganas Y con los mimos de este kindle Esto es fácil, esto es limite Young man, que me Major No ganan ni por Tinder La escuelita, cabrón, le zanamo' el timbre Fumando Wi-Fi en el recreo Las babies se pegan Aquí no molesta el chapeo Las costas van pa' dentro Cabrón, pa' mí nunca hay cateo Yo voy pa'l frente, yo nunca la veo El que todos siguen Soy la estrella de Berlin Las manzanas no le den Yo me canso de los Mercedes-Benz Yo no he cambiado Cambio la forma en la que me ven Yeah, 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 yeah Regala hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Yeah, 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 yeah Corrie con los dioses Bad Bunny, baby Eh Beba Beba No es intocable, ¿oíste, cabrón? Anuel Anuel Brr Bad Bunny Regala hasta la muerte, baby La mayor religión, ma' eh Regala hasta la muerte, baby Da paciencia Ey, ey, ey Gaby Music Gaby Music Chris Jay, ¿oíste, cabrón? Chris Jay, yeah, 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 yeah Así soy yo Dímelo, Nino Así soy yo Marajime, visa como Candy Así soy yo Uy Así soy yo Así soy yo Así soy yo Ey Brr 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 Brr